¡Hola chicos! ¿De qué no es Guaca? ¡Guaca! Hoy vamos a jugar Y entonces tengo todos los felices que les voy a presentar Primero cuando se llame Después vamos a jugar Y aquí quiero un saludo A Isabela Marín Gómez Un saludito Bueno, venga Pero vamos Entonces vamos a jugar ¡Hola Lindea! ¡Hola! ¿Quieres venir esta tarde a mi casa? Sí, me encantaría Venga, vámonos Bueno, pero preséntalos Bueno A ver, este se llama Buitre, que es como yo Como me encanta Y tiene su hermanito, Guigui Que se llama Guigui, que es bueno Y este es como viene Este, este se llama Girijai Este, esta Unim Este Monty Este Jorge No, este Pablo Y esta linda Linda Más o menos Porque es un cuadro Y esta Se llama No Lucía No Sí Y la otra Vamos a empezar a jugar Entonces vamos a empezar a jugar ¡Hola Lindea! ¿Qué pasa por Pablo? Que bueno, si quieres venir esta tarde a mi casa Venga, vale O podemos ir Ahora Ahora Venga, venga Corre Bueno Bueno Hermano Nosotros no tenemos que ir a cazar Gracias Sí, que nos encanta comer Hola chicos Quedamos nosotros tres Que somos muy amiguitos Y nosotros dos Somos hermanos Solo hay una chica y dos chicos Dos chicos Pero no pasa nada Ahora ¿Quién quiere venir a la plaza? Plaza ¿Qué pasa por nosotros? A la plaza Bueno Bueno chicos Me ha gustado Como Os ha gustado Como he jugado Y a mi me parece que esto Es muy bien Muy libero Bueno ¿A qué más vas a saludar? Un saludo Y voy a decirlo A mi prima Carmen A mi prima Sara Y a mi amiga Inés Y Elsa Y a ¿A quién era? A mi prima Elena Adiós chicos Suscríbete y dale like